La vida tiene un valor incalculable. Su calidad no puede decaer en ningún momento por falta de medicamentos. Por esta razón, el gobierno de la República Dominicana se encargó de crear una entidad a cargo de velar por la provisión de medicamentos a precios asequibles para todo el dominicano. Hoy en Nosotros Podemos conoceremos el Programa de Medicamentos Esenciales y Centro de Apoyo Logístico PROMESECAL. En 1984, por decreto de la Presidencia de la República, es creado el Programa de Medicamentos Esenciales PROMESEC como respuesta a los altos costos de los medicamentos que se definían como esenciales para la atención básica de los segmentos más vulnerables de la sociedad dominicana. Esta función de centro de abastecimiento proveedora del sector público de salud fue cambiando paulatinamente hasta convertirse en una central de apoyo logístico donde adopta las siglas de CAL, función por la que hoy se justifica su existencia y operación. Con esas atribuciones, PROMESECAL se ha convertido en la herramienta más idónea para los procesos de compra y distribución de insumos médicos y medicamentos destinados al abastecimiento de todas las instituciones de salud que se encuentran bajo la responsabilidad del Estado Dominicano. En el presente año 2012, la directora de esta entidad gubernativa, Elena Fernández, defendió la invaluable labor de PROMESECAL durante el periodo presidencial. En esta rendición de cuentas al pueblo dominicano, la directora Elena Fernández defendió la calidad de los medicamentos importados y la transparencia en la compra de los mismos, tanto nacional como internacional, exhortando a la población a consumirlos sin importar su procedencia. Asegurando que sin importar de dónde proceden, PROMESEC hace un registro sanitario a cada uno de los lotes y cumple un protocolo de vigilancia de precomercialización mediante pruebas de laboratorio aleatorias. Hasta que los medicamentos no son certificados, PROMESEC no procede a instruir la orden de compra, por lo cual, sólo los que satisfacen los requisitos de calidad son almacenados y posteriormente distribuidos. Todo esto es prueba irrevocable de que esta entidad gubernativa, desde su fundación hasta el presente, ha cumplido y superado todas las expectativas en servicio de la salud del pueblo dominicano. Gracias por ver el video.